¿Con qué cita bíblica, si un hermano separado llega y con qué cita bíblica le puedo responder? Galatas 1.1.8 Con esa cita bíblica usted le puede responder. Si llega así, no más llega a la casa a molestarle la vida, usted dice Galatas 1.8 y usted léame ahí Galatas 1.8 y después que le lea Galatas 1.8, usted le dice, ¿entendió el mensaje? Vamos a ver qué dice Galatas 1.8 Más aún, si vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez Si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y si quiere un poquito más, segunda de Juan, segunda de Juan, versículo 9 El único capítulo que tiene, él lo viene a aclarar Si alguien viene a predicarle el evangelio distinto, sea anatema, sea maldito. Y escuche como dice Santiago, Juan Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo No tiene a Dios El que persevera en la doctrina de Cristo El tal tiene al Padre y al Hijo Y escuche lo que viene, que usted le puede recalcar Si alguno viene a vosotros Ahí se lo lee Usted viene a mi casa, si alguno viene a vosotros Y no trae esta doctrina Y no trae la doctrina de la iglesia católica No lo recibáis en tu casa Listo Usted le lee eso Y le dice, perdóneme Pero yo creo lo que dice la Biblia ¿Usted también cree lo que dice la Biblia? Sí, pues aquí la Biblia dice, no lo recibe en la casa Usted, gracias por venir Le quiere tomar agua, le doy comida Pero la doctrina No se la acepto No se la acepto porque Es un pecado Yo escuchar Un protestante que venga a destruirme A acabar, asesinar La fe que me han regalado Padre, tengo otra pregunta Mi pregunta es para que Si hermanos separados Ahorita me están escuchando, tal vez Quiero preguntarle Que les explique sobre la única iglesia Porque una hermana Hasta en el trabajo me dijo que Como enojada Hasta me dijo que no era la única iglesia Entonces quiero que explique usted Para que Si me está escuchando Ahorita para que ella oiga Decir que No es la única iglesia Tendría que mostrar con fundamento Que no es la única iglesia Porque Todas las citas Donde San Pablo habla de la iglesia Donde Cristo habla de la iglesia Habla de una sola iglesia Cuando Cristo funda la iglesia Mateo 16 y 18 Tú eres Pedro Sobre esta piedra edificaré Mi Única Única Mi iglesia O sea No es la única iglesia Hay muchas Pero de Cristo Una sola Porque hay muchas La de Martín Lutero La de Pánfilo La de Petronilo Esas hay muchas Pero de Cristo Una sola Tú eres Pedro Sobre esta piedra edificaré Mi Iglesia Entonces usted le dice Si es verdad No hay una sola iglesia Hay muchas Pero de Cristo Una sola Que es la católica Y eso es lo que a mí me interesa Porque no hay ninguna cita Si usted ve La cita que dicen los protestantes Para decir que hay muchas iglesias Es la de La de Apocalipsis capítulo 2 Versículo 1 en adelante Entonces yo dice Mire Aquí dice la Biblia Que Que hay Muchas iglesias Y vamos a escuchar ¿No tienen la Reina Valera más? Solamente una Apocalipsis 2 Apocalipsis 2 A la iglesia En Éfeso Ahorita Vamos para acá Vamos primero a Apocalipsis 1 4 1 4 Juan A las 7 iglesias Que están En Asia Ahí está No es una sola Son 7 Según dice Apocalipsis Está bien Pero ¿Quieres saber Qué significa 7 En Apocalipsis? ¿Qué significa 7? Totalidad Plenitud Quiere decir Que la Iglesia De Cristo Es perfecta Porque está Enumerada Con el número 7 Es la plenitud No necesita Fundar más Ya Cristo La de Cristo Está fundada No tiene por qué Fundar más Entonces los protestantes Dicen 7 significa Que son Muchas No 7 significa Que la que Cristo Fundó Es la iglesia Plena Es la iglesia Perfecta No necesita Fundar Más Que las que Vengan No hay que Creerle Sin embargo Pablo Este Juan Habla otra vez 1 4 Repítelo Juan A las 7 Iglesias Que están En Asia Ah Él aclara Que están En Asia Miremos Desde este Punto de vista Ustedes Aquí A pesar De que Son católicos Tienen Varias Iglesias La iglesia El buen Pastor La iglesia La virgen Del carmen La iglesia Sagrado Corazón De Jesús La iglesia Son protestantes No Es La misma Iglesia Católica Dice Juan A Las 7 Iglesias Que están En Asia En Asia Estaban 7 Iglesias Eh Cuantas Iglesias Hay en Estados Unidos Católicas Hay Muchas Entonces Si el Papa Dice Bueno A las Iglesias De Estados Unidos Les pido Que pongan Que pongan La imagen Del Papa Juan Pablo San Juan Pablo II Al frente A las Iglesias De Estados Unidos Que quiere Decir Que a los Protestantes También le van A poner La imagen Del Papa Juan Pablo II No Porque es A las Iglesias Católicas Pero Por eso En el Capítulo 2 Versículo 1 Comienza Diciendo Escribe Al ángel De la iglesia En Éfeso Al ángel De la iglesia En Éfeso La iglesia Estaba En Éfeso La iglesia Católica Está en Venezuela La iglesia Católica Está en Colombia La iglesia Católica Está en México Escribe A la iglesia En México Escribe A la iglesia En Venezuela Escribe Pero ahí No está diciendo Que haya Sectas O que haya Otras iglesias Distintas a las de Cristo La iglesia De Cristo Que está En Éfeso La iglesia De Cristo Que está En Esmirna La iglesia De Cristo Que está En la Odisea Otra pregunta Padre Este Explíquele A una Hermanita Que yo La amo Mucho Este Si ahorita También me está Escuchando Que dice Que su niño No lo bautiza Hasta que ya Él sepa Lo que va a recibir Con todo el amor Si me está Escuchando Pues ahorita Tiene La oportunidad De escuchar Si Eso es un problema Porque a ellos Le hacen creer Que el bautismo Es cuando ya Tenga Usos de razón Pero yo Le daría Hasta Mis pantalones Al protestante Donde diga Que el bautismo Es cuando tenga Usos de razón Eso no existe En la Biblia O que sea A partir de 12 años Eso no existe En la Biblia Eso lo inventan Los protestantes No existe En la Biblia Pero los protestantes Son muy bíblicos Tápeme la boca Búsqueme la cita Donde diga A partir de los 12 años Se puede bautizar O cuando tenga Usos de razón No digan Mentiras Ah Que hacen los protestantes Para engañar A la gente La Biblia Muestra Donde se bautizaban Los adultos Entonces Aquí la Biblia Dice que hay que Bautizar solo adultos Y porque no busca También donde Se bautizaban Los niños Porque solamente Busca Es como por ejemplo El testigo Dice Jesús no es Dios Porque no Porque busca Donde la Biblia Muestra que Jesús Es hombre Es humano Donde Jesús Tenía hambre Sentía hambre Donde Jesús Lloraba Donde Jesús Se cansaba Donde Jesús Bebía Entonces ve que Era hombre Es verdad Y Pedro Y Pedro Les dice Arrepentíos Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Ahí se supone Ahí se supone Que tienen uso De razón Son adultos Tienen que arrepentirse Para el perdón De los pecados Son adultos Pero pongan cuidado Lo que viene Para que vean Que también Los niños Pueden bautizarse Y recibiréis Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Ahí viene Porque Para vosotros Adultos Es la promesa Vamos a ver si dice Solo para vosotros Los adultos Y para vuestros hijos Ahí está claro Para vuestros hijos A ver si dice Que da Y para todos Los que están lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Entonces nos dice Menos para los niños Y tampoco dice A los niños Pero mayores De doce años Cuando ya tengan Eso de razón Eso no existe Eso es invento De los protestantes Pero si llega a insistir Tápenme la boca Con esa rabia Que me tienen ¿Por qué no me tapan la boca? Pero me la tapan Con cinta bíblica No maldiciéndome No insultándome Tápenmela con la Biblia Todos los adultos Menos los niños O solo los adultos Tápenme la boca Los reto Se muerde Del codo De rabia Y no es capaz ¿Verdad? Porque no tiene argumentos Tápenme la boca